Muy buenas noches Armando, gracias a ustedes por sintonizar Contacto Última Edición. Aquí les presento esta imagen de nuestra ciudad, la vecina ciudad del Paso, Texas, desde el Cerro del Indio. Y vamos a conocer las temperaturas actuales para esta noche. El día de hoy ha estado fresco debido a los vientos, en estos momentos 6 grados centígrados es la temperatura actual, así como 43 en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima del día de hoy fue de 14 grados centígrados y como la mínima en 0 grados. En estos momentos nuestro cielo presenta algunas nubosidades dispersas y los vientos van de los 18 a los 20 kilómetros por hora, con una humedad relativa en el ambiente de 46%. Y vamos a conocer ahora la imagen satelital. Y bueno, es que el día de hoy, esta madrugada, tuvimos un frente frío que ingresó a nuestro territorio, el cual nos trajo vientos frescos. Y pues este sistema va avanzando y esperemos que vaya saliendo para el día de mañana. Lo malo es que un nuevo disturbio viene bajando hacia el suroeste sobre los Estados Unidos y llegará para nuestro territorio el día de mañana, por lo que continuarán los vientos fuertes, nubosidad dispersa y las temperaturas bajas. Vamos a conocer ahora el pronóstico para los siguientes tres días. Y bueno, pues como le comento, vamos a tener algunas nubosidades dispersas y las temperaturas máximas estarán para día miércoles en 13 grados centígrados, la mínima en menos 3 y los vientos fuertes de los 22 a los 24 kilómetros por hora. Para día jueves el cielo estará nublado, las temperaturas máximas en 13 grados centígrados, las mínimas aumentan a 1 grado y los vientos moderados, los 18 a los 20 kilómetros por hora. Para día viernes el cielo continuará con algunas nubosidades dispersas, la temperatura aumenta a 18 grados centígrados, la mínima en 3 y los vientos continúan fuertes de los 26 a los 28 kilómetros por hora. Este es el pronóstico del estado del tiempo para los siguientes tres días. Para mí fue un gusto saludarle esta noche. Que descanse. Hasta luego.